Encontrarse con Erick Lorán, psicoanalista de enorme prestigio en distintas partes del mundo y que aquí, en la Argentina, tiene un lugar destacado, muy destacado, tan destacado es que recibe además un honoris causa en una desgracia de Córdoba. ¿Cómo vive esto, Erick? Vivo esto primero como un honor que a través de mi nombre, a través de mi distinción, así recae sobre todo el movimiento analítico lacaniano en Argentina, con el cual tengo una relación muy estrecha, viva, de años, y sé que sí tengo este reconocimiento por el hecho de que en Argentina hay analistas que leen y que leen transmiten el comentario que sigo elaborando dentro de la orientación lacaniana. Este corriente del ejercicio lacaniano, digamos, que inició mi amigo Jaqueline Miner y que mantiene en Argentina una, digamos, una dimensión muy vital, muy viva y que se encarna precisamente en comunidades de trabajo desarrolladas, desarrolladas, o sea, en Buenos Aires, Córdoba y toda Argentina. Y así que este momento que va a ser en Córdoba no es, no lo digo como, digamos, algo como un reconocimiento, digamos, formal. Veo esto más bien como realmente una manera de testimoniar de la vitalidad del trabajo y de los avances de esta comunidad. Y también de la importancia del psicoanálisis que en el siglo XXI enfrenta nuevos desafíos. Yo me preguntaba hoy cómo se escribiría hoy en Malestar en la Cultura, el texto del 1929-1930 de Freud, frente a las exigencias que hoy impone la sociedad contemporánea. Freud decía que había que bajar un poco esas exigencias para no caer en la neurosis. ¿Cómo se escribiría hoy ese Malestar en la Cultura? Precisamente hay que escribirlo y seguir escribiéndolo. Y la vitalidad del trabajo de esta comunidad es precisamente esto. Tratamos de escribirlo sin cesar, esta reorganización de lo que es el Malestar en la Cultura. Una de las grandes diferencias entre la época de Freud y la nuestra. Freud decía bajar las exigencias de limitación porcional de la civilización. Pero hemos pasado de una civilización de la interdicción a una civilización del empuje a gozar más, más productivamente, con más cosas. Y efectivamente este empuje cambia la cosa. Este empuje y no la interdicción. La interdicción llevaba en la cultura occidental, el personaje esencial era el padre, personaje extraño que al mismo tiempo autorizaba el goce y lo prohibía. Y que en él, como Freud lo notó, hay una ambivalencia fundamental con él. Al mismo tiempo el amor, hasta este padre que ordenaba el mundo, y un rechazo porque su prohibición. Ahora estamos en un mundo en el cual el lugar del padre siempre ha atacado, siempre, digamos, planteado de una manera muy distinta de lo que fue, lo que llamó la aventura del patriarcal. Debido precisamente al hecho de que en nuestra civilización la palabra de las mujeres siempre se hizo escuchar más. Al final, digamos, en la segunda parte del siglo XX, pero especialmente en el XXI, en el cual cambió de lugar y desplazó el patriarcado. Así con estos movimientos, la civilización era el empuje a, y el desplazamiento del patriarcado, el lugar del padre está desplazado. Y vemos esto en los movimientos de que luchan contra el malestar y la civilización a nivel sociológico. Estas rebeldías que tienen lugar en el mundo, en el mundo entero, en el planeta, vemos que una de las características son movimientos que se producen, como se dice, sin líderes. Es decir, como si no se necesitarían más estas figuras extrañas que eran un modo de padre transformado en un líder sin límites, que fue la característica de los movimientos sociológicos del siglo XX. En el siglo XXI estamos en una otra configuración. Así que reescribir el malestar de la cultura pasa por reescribir esto, el modo en que contemporáneamente gozamos, en que las figuras que ocupan ahora el lugar del padre, que no desapareció de todo, pero desplazado de una manera especial que hay que explorar, y eso es el trabajo de los analistas de hoy, en una charla que tuvimos en su visita anterior al país, usted dijo que el siglo XX había sido el siglo de la física y el XXI de la biología. ¿Qué podríamos agregar? Cada vez podemos realizar más. ¿En qué sentido la importancia de esta biología? La importancia es que todos los modos de reproducción se han sido traslocados por la biología. Podemos constatar precisamente, y esto también es un movimiento de civilización, es en el planeta, el modo en el cual las tasas de nacimiento se están cayendo en casi todos los países, incluso en los países de Chodra, transición democrática, demográfica, como en el Maghreb, en el norte de África. Vemos que al mismo tiempo los niños cada vez hay menos, y al mismo tiempo las exigencias para tener hijos en situaciones de grandes imposibilidades biológicas debido a la esterilidad, debido a la edad, debido a la reconfiguración de familias, a la igualdad de matrimonio, etc. Todo esto reconfigura una relación a la procreación, a la vida, al lugar de la producción de los hijos, que también desplaza el papel tradicional de las familias, se las reconfigura. Todo esto debido a las bases de la biología, de los avances de la biología, retomadas en un movimiento de transformación de la civilización. Porque en sí, cualquier invención, cualquier avance del saber de la ciencia, puede ser un beneficio, puede ser una maldicción, depende de cómo se está reconfigurando en una civilización. También es un momento de segregación, de discriminación, de racismo, de crecimiento de la ultraderecha, tanto en América Latina como en Europa. Fíjese lo que pasó en Viena, de manera parlamentaria, de manera democrática, como creció la ultraderecha. También ocurre en Francia ese crecimiento entre la ultraderecha y en Alemania. ¿Qué podría decirnos de esto que, en mi opinión, excede lo económico? Hay otra cosa que no sé qué es. Sin duda, excede lo económico porque es un movimiento que se puede decir en el nivel del planeta entero, de manera distinta. Pero incluso crece la ultraderecha en países ricos que no tienen ningún problema de fin de mes, tipo Suiza, uno de los países más ricos del mundo, que precisamente tiene un problema con su ultraderecha, que no es una ultraderecha salvaje, es ultraderecha Suiza, pero ultraderecha. Y vemos esto sea en los países pobres, sea en Suiza, que no tienen también, en Suiza son ricos, pero el grado de desigualdades no es uno de los más altos del mundo. Y precisamente no es por esto que creces, como se dice, depende, son culture walls, depende de luchas sobre un nivel, el sentimiento de que las identidades son amenazadas, que las identidades de cultura en el mundo son desplazadas, que pueden ser temas étnicos, como, digamos, como se decía en Bolivia, temas, digamos, religiosos, como en Europa el gran tema, la islamofobia, en general, etcétera, etcétera. Fíjese que, conversando también en una nota con usted, la orgía de sangre de la Yoa no la explica lo económico, no la explica la hiperinflación de ese momento, esto lo decía usted, es decir, que hay un plus que se nos escapa, hay un más que se nos escapa. y que es precisamente este más que tratamos de dar una forma en nuestras investigaciones. Y este más lo que se capta a nivel sociológico, como crisis de las identidades o crisis de la cultura, que puede hacer que en un país, en países democráticos, en general, vemos las divergencias de opiniones, más allá del tema de la derecha. Si vemos que en muchos países, sea en Europa, sea América Latina, sea Norteamérica, vemos un casi empate en 50-50, en el cual las posiciones de la agencia son absolutamente determinadas. Vemos, por ejemplo, lo patético que es la imputación de Trump, ver que es claro que los hechos son bien establecidos y eso no va a cambiar nada, de nada, al hecho que 50% de la población va a votar por él y ahí está. Es decir, los argumentos no entran, no es un problema racional, es un problema mucho más allá, es un tema precisamente que se puede pensar irracional y en esta irracionalidad, pero que para nosotros tiene una lógica racional, la razón después de Freud que toca no tanto a la identidad como dicen los sociólogos pero al punto del más de goce que hay que permite soportar precisamente las fuerzas de la civilización. En el año 1967 usted se encontraba en Lacan en ese momento. Es más, el turno lo pidió su padre que era médico, yo como me informé, ¿no? Lo pidió su conmigo. Siempre el regal de ejercicio. Pasaron ya unos años y Lacan no ha parado de crecer. Esta es la sensación que yo tengo. Digo, la doctrina lacaniana, ¿no es cierto? ¿Por qué cree usted? Porque Lacan hizo una, digamos, hizo una relectura de Freud que lo permitió enfrentarse con lo que era ocurriendo en el siglo XX. Esta báscula efectivamente de pasar de una civilización de la prohibición al epuje, más allá del nombre del padre, más allá del edipo, reconfigurar un psicoanálisis y que especialmente es hecho no como en base a un estándar que hay que repetir, pero más bien como un work in progress. Definir el psicoanálisis como una investigación constante y él desarmó lo que eran, digamos, las tentativas de psicologizar el psicoanálisis, de fijarlo en saberes establecidos una vez por todas. Más bien hacer del psicoanálisis un programa de investigación sobre las modificaciones en el que produce los desplazamientos de la ciencia en la civilización. Porque si hay una cosa también que hay que añadir es no solamente el siglo XXI, es el siglo de la biología, también es el siglo de Big Data, el siglo de las ciencias de la información. Y es esto que en el final de su enseñanza, Lacan tuvo la audaz de pronunciar con una fórmula equivocada, como siempre en Lacan, pero esto da riqueza su la fórmula cuando dijo como título de un seminario hay el uno. Y en su momento cuando salió esto fue entendido como Lacan decitaba más bien el individualismo de masa que parecía la característica de la época. Está pasar con el derrumbe de las grandes identificaciones sociales o digamos redactos sociales surgía un individuo solo. Pero no era esto hay el uno para más bien marcar que la característica de nuestra civilización, la civilización de la ciencia, es una civilización en la cual todo se ve cifrado ahora, definido y así calculado con el objetivo de producir siempre más el cálculo perfecto. Y esto toca ahora los sectores más íntimos de uno. Ahora ha entrado el cálculo de manera extraña en una maximización de multiplicidad de cosas que quedaban fuera. Ahora están adentro y adentro incluso adentro de los teléfonos que nos rodean. Ahí hay un puente fascinante entre arte y psicoanálisis. El arte muchas veces intenta dar respuestas que solamente el arte puede dar y me parece que psicoanálisis se cambia. Intenta dar respuestas que solo el psicoanálisis se puede dar. ¿Cómo lo ve usted? Precisamente en la civilización de la ciencia se puede decir que hay dos respiraciones fundamentales una que es el arte y la otra hay otras una otra es el psicoanálisis. Se podría decir estas respiraciones son también lo que Wittgenstein en su obra decía que lo que es del orden de la ética solo se puede mostrar no se puede demostrar y ponía en esto el arte la religión y la ética y tenemos que añadir el psicoanálisis en tanto que sí apunta una ética y algo que es de otro lado. Esa frase ¿no? De lo que no se puede hablar es mejor callar que fuerte Eric Lorand muchas pero muchas gracias es un placer como siempre conversar con usted gracias por su hospitalidad y vuelvo pronto al programa Eric Lorand era Eric Lorand en la televisión pública por supuesto y otra y otra y otra ¿sabes? Sí ¿sabes? Gracias por ver el video.